Mi viejo, me acuerdo, yo tenía nueve años cuando mi viejo me llevó a la cancha de River, jugaba a Quilmer River. Y había debutado Walter Gómez, que no lo vas a conocer nunca, pero agarra los archivos. Había debutado Rosario, pero oficialmente en la cancha de River debutaba ahí. En la cancha de River, ahí. Entonces en el gráfico salió. Fuimos a ver a Walter Gómez y vimos a tal paraja. Cuatro goles le hizo paraja el negro. En pedo, borracho. Cuatro goles le hizo paraja el negro. En pedo, borracho. A Bertone le decía, venía acá, anda para afuera.